El tramo Hoy 22 de enero la iglesia recuerda a la beata Laura Vicuña. La beata nació el 5 de abril de 1891 en Santiago de Chile. Es la primogénita del matrimonio de José Vicuña y Mercedes del Pino. Poco después de nacer la segunda hija, Julia, muere su padre quedando la familia en la indigencia. Mercedes emigra con otros chilenos a la Argentina buscando un bienestar. Y es así que llega a Necuen en 1899 y finalmente a la estancia del Quilquihue de Junín de los Andes a trabajar como dependiente y donde comienza a convivir con Manuel Mora, el dueño de la misma. Laura y Julia ingresan al Colegio María Auxiliadora de Junín de los Andes. Desde su llegada Laura es muy sensible a la fe cristiana. A los 10 años recibe la primera comunión. En sus segundas vacaciones, al volver a la estancia ya adolescente, Manuel Mora trata de abordarla y es rechazado. Durante una fiesta la invita a bailar y al ser nuevamente rechazado, la arrastra fuera de la casa y debe dormir a la interperie. Mora decide no pagar más la cuota de la escuela para acorralarla, pero las hermanas la reciben gratuitamente y Laura decide ofrecer su vida por la conversión de su madre que convivía con este señor. Al poco tiempo sobreviene una inundación en el colegio en un crudo invierno y Laura se enferma. La madre se la lleva a su casa, pero no se recupera. Entonces decide regresar a Junín. Mora, furioso por haber perdido a Mercedes y ser rechazado por Laura, le propina una feroz paliza a la joven. Viendo próxima a su muerte, Laura le dice a su madre de su ofrecimiento. Mamá, la muerte está cerca. Yo misma se la he pedido a Jesús. Le he ofrecido mi vida por ti para que regreses a él y le pide que abandone a Mora y se convierta. Ella le promete cumplir su deseo. Y es así que Laura muere un 22 de enero de 1904 sin cumplir los 13 años. Sus restos, desde 1956, están en el Colegio María Auxiliadora de Bahía Blanca, en Argentina. El 3 de septiembre de 1988, Juan Pablo II la declara beata. Señor, tú que concediste a Laura Vicuña la gracia de ofrecer su vida por la salvación del alma de su propia madre, concédenos también a nosotros la gracia de obtener buenas obras, la conversión y la salvación de muchos hermanos nuestros a través de nuestros ofrecimientos y también de nuestra mortificación. Amén. Amén.